Hola que tal amigos como están? Espero que les estén pasando super bien. La razón por la cual he hecho este video es porque me he dado cuenta de que muchas personas han tenido problemas a la hora de descargar videos de la página que yo les había dado anteriormente. Entonces en eso nos vamos a enfocar el día de ahora. El día de ahora les voy a enseñar una nueva página que además no solamente les va a servir para descargar videos, sino que también van a poder descargar videos de la página de YouTube en alta definición, o sea videos HD. Para esto hacemos lo siguiente, vámonos a nuestro navegador preferido, abrimos nuestro navegador. En ese caso yo aquí tengo ya el video, ya había escogido el video, es un video que está en HD, como pueden ver. El video está bien grande. Una vez que ya tengamos nuestro video que queramos descargar, nos vamos a ir a la siguiente dirección. Abrimos una nueva pestaña, una nueva página de internet de nuestro navegador y escribimos la siguiente dirección. Sería keephd.com la cual se letrea keephd.com. Una vez estando ahí, hacemos lo que siempre hacemos. Regresamos a nuestra pestaña de YouTube, copiamos el link, copiamos y lo pegamos en esa parte donde dice Enter URL of Video Page. Lo pegamos ahí y procedemos a darle clic en Download. Como pueden ver nos aparecen archivos mp3, archivos mp4 y flb, pero en ese caso yo quiero descargar el video, lo quiero descargar en High Definition, o sea en alta definición. Voy a hacerle clic aquí, ok. Si lo queremos solamente en mp3, o sea solamente el audio, le damos clic aquí. Si lo queremos en calidad media, no tan alta la calidad como High Definition, le damos clic en esta opción que nos aparece acá, ok. El video se descarga en la carpeta de descargas que por lo general siempre suele tener nuestro navegador. A menos de que ustedes hayan cambiado esa opción, ustedes pueden descargarla en cualquier otra página, perdón, en cualquier otro folder que ustedes tengan. Pero en ese caso yo lo tengo tal como viene por defecto en mi navegador, ok. Así que nos vamos a nuestro folder de descargas. Como pueden ver yo aquí tengo el video que se hizo. Aquí está. Vamos a reproducirlo para que se den cuenta cómo sale. Y aquí tenemos nuestro video descargado, una forma más fácil. Espero que les haya ayudado, ok. Así que gracias por ver este video. Y cuídense. Y cuídense. Y cuídense. Y cuídense.